Rondeña mía, saca a la madroñera, rondeña mía, saca a la madroñera, rondeña mía. Rondeña mía, que a las cinco de la tarde y es la corrida, que a las cinco de la tarde y es la corrida. A lotes de veracuales, cortorejas, cortorejas, y ronda aquella noche y ardió de fiesta. Fue la corrida más grande que se vio en ronda la vieja. Cinco toros a zabache, con divisa, verde y negra. Las niñas, las niñas venían cantando sobre pintadas calesas, con abanicos redondos, bordados de lentejuelas. Y los jóvenes de ronda, sobre jacas pintureras, con anchos sombreros grises, calados hasta las cejas. La tarde, junto a la plaza, vibraba fuerte y violenta. Llevaban, se lo abrieron de pronto como rabo de jacintos. El almidón de su enagua desolaba en el oído, como una pieza de seda rasgada, por diez cuchillos. Sin luz de plata en las copas, los árboles han crecido. Y un horizonte de perros, ladra, muy lejos del río. Pasadas las zarzaboras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver. Ella, ella, sus cuatro corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino. Y los cristales con luna relumbran con ese brillo. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar sin bridas y sin estribo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos. La mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espadas de los niños. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. La regalé a un costurero grande, de raso pajizo. Y no quise enamorarme porque teniendo marío, me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. ¿Quién me dice que me asome? ¡No me pidáis que la vea! No se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca. Pero las madres terribles levantaron la cabeza y a través de las ganaderías hubo un aire de voces secretas que evitaban a todos celestes, mayorales, de pan y la mierda. No como un príncipe en Sevilla que compararse le pueda. Ni espada como su espada, ni corazón tan de velas. Como un río de leones su maravillosa fuerza y como un torso de mármol su dibujada creencia. ¡Aire! ¡Aire de ron andaluza le doraba la cabeza donde su risa era un árbol de sal y de inteligencia! ¡Qué gran torero en la plaza! ¡Qué buen serrano en la sierra! ¡Qué blando con las espigas! ¡Qué duro con las escuelas! ¡Qué tierno con el rocío! ¡Qué deslumbrante en las ferias! ¡Y qué tremendo con las últimas banderillas de niebla! Pero ya duerme sin fuego. Ya los burgos y la hierba abren con dedos seguros la flor de su calavera. Y su sangre y su sangre ya viene cantando cantando por marismas y laderas chorreando por cuernos atendidos gritando sin alma por las niebras tropezando con miles de pezunas con una larga oscura y triste lengua para formar un llanto de agonía bajo el moranquil de las estrellas o blanco muro de España o negro torre de pena o sangre dura de Ignacio oh mi señor de sus penas que no quiere de la huelga que no hay que la contenga que no hay morotrinas que se la levan que no hay estancia de luz que en fin que no hay que no hay que no hay ni diluvia ni afropeza que no hay cristal que no hay pura de Santa no yo no quiero verlo las piquetas de los gallos caban buscando la flora cuando por el monte oscuro baja sobre la luna cobre amarillo su carne huele a caballo y a sombra yunques ahumados sus pechos giren canciones redondas soledad por quien pregunta si acompaña ya estas horas pregunte por quien pregunte dime dime a ti que se te importa vengo a buscar lo que busco mi alegría y mi persona la soledad de mis pesares caballo que se desboca aquí me encuentro la mar y se lo traen las hojas no me recuerdas el mar que la pena negra brota en las tierras de aceituna con el rubor de las hojas la soledad que pena tienes que pena tan lastimosa llora zumo de limón agrio de su pena de boca que pena más grande corro a mi casa como una loca con mis dos trenzas por el suelo de la costilla de la alcoba ay 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 mis camisas de cera ay mis muslos de amadora soledad lava tu cuerpo con agua de las alombras y deja tu corazón en paz solta por el sol por abajo canta el río volantes de cielo y hojas con flores de calabaza la nueva luz se grona o pena de los titanos pena que tuve siempre solo o pena de cauce oculto y madrugadas de notas yo me subí a un pino verde por ver si la divisaba por ver si la divisaba hizo la divis el polvo del coche que la llevaba del coche que la llevaba en la calle en la calle de los moros pataron a una paloma pataron a una paloma yo cortaré con mis manos la flor de su corona la flor de su corona anda jodeo jodeo anda jodeo jodeo y ahora empieza salgiroteo llorando salgiroteo no vayas para los acampos mira que soy castador mira que soy castador y si te tiro y te mato para para mí será para mí será peor jodeo 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 que venda con oto y ahora empieza el tiroteo y ahora empieza el tiroteo jodeo 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 poesía popular ese es un poema del corte lorqueano hasta el punto de que en las estrofas en cada estrofa introduce un verso del romancero jodeo y él cadena sus versos con esto recuerda todos los o casi todos los personajes del romancero gitano, como el Camborio, Sánchez Mejía, Marilita Pineda, etc. Y dices son. Lo mataron en Granada una tarde de verano, y todo el fielo gitano recibió la apuñalada, sangre en verso derramada, poesía dulce y roja que toda la vega moja en amargo desconsuelo, sin paño de terciopeno ni cáliz que la recoge. Por cienos de ceniza se va el poeta, la frente se le riza como vedeta, toda Granada es una plazcoleta de sanidad. Por el olivar venía, va un disueño de los gitanos, y en las palmas de sus manos, como un niño lo traían, las mujeres se rompían los volantes de la enagua, y el darro bailaba el agua en un triste soniquete, que sonaba a martinez y a cante grande de frango. Encended los faroles, romped el velo, cantad por caracoles que vienen dueltos, como una espada, llevadlo así entreones por su granada. Rosa, la de los camborios, gime sentada en su puerta, medio viva y medio muerta, entre paños mortorios, y a la luz de los melodios, cual dos palomas sin pico, muerta, muestra sus pechos helados, heridos y acuchillados, lo mismo que Federico. Ignacio Sánchez Mejías, Con toda su muerte al hombro, sale pálido de asombro a las barandas sombrías, todas las ganaderías mugen a la misma hora, y en el filo de la aurora, junto a los bravos serales, sobre el mar de los trigales, la brisa también lo llora. En la calle pisadura un caballo con jinete, En la torre van las siete, y angustias con voz sombría, solloza un ave maría derrumbada en el pollete. ¿De quién es ese lamento que sobre la noche rueda? ¿De Marianita Pinera que está bordando en el viento? Con hilos de sentimiento, y a la vez que borde y canta con su mano y la planta, entre frondosos jardines, una rosa de carmines que empujará su garganta. En ese traje pana que se ponía, esa franja grana que se ceñía, un panto cuivar, y una flor de canana para matar. Antonio Torres Heredia, tamborio de Dulacrín, llora al filo de la medianoche por el alma y fin, solo es de un muecín, o alguna paloma ardiente, que viene a besarle la frente, al poeta de Granada. ¿A dónde vas, buen amigo? Con tu secreto, te llevarás contigo, voz y soneto, como gemía, como gemía, dentro de su esqueleto, la poesía. ¡Vale! La colaboración de mi querido Luis Fonseca para este tipo de... ¡Bravo! Una auténtica maravilla y un... A ver a alguien que me pueda bajar a ti. Una auténtica maravilla y una trayectoria además que era reconocida, entre otras muchas ocasiones, pero la más reciente, por hacer memoria, creo que los premios COFRADE, prestigiosos premios COFRADE, que tuve el honor de presentar con mi querido José Antonio Gómez, el director, que no nos acompaña hoy, el director de COPE Marbella, no nos acompaña porque se encuentra el hombre mal, está malo, y que junto también a José Luis Parada, José Manuel Parada, otro gran profesional, tuvimos la ocasión de entregarle, hacerle entrega de ese premio más que justificado. Gracias a ti, de verdad. Gracias, de verdad. Tengo que decir que es la primera vez que yo recito un poema acompañado por él y que... La recitaron muy bien. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Tengo que decir que es la primera vez que recito acompañado por él y bueno, yo creo que todos, sin excepción los que estáis aquí, sabéis que no ha sido imposible hacer ni un mismo ensayo y parecía escuchando que llevábamos haciendo toda la vida. Bueno, pues vamos a... Yo, por la parte que toca, voy a terminar con esta muerte de Antoimito del Cambodio, también, como todo lo que hoy nos ocupa de nuestro adoratrado, Federico García Lorca. La única... Esta es la segunda vez que estoy aquí en esta casa y para mí es inevitable recordar, estuvimos con Antonio Montiel, por supuesto, con José Luis Yahweh, estuvimos aquí no hace mucho tiempo y tuve la ocasión de recitar un poema que me viene también hoy a la memoria, pero no tiene nada que ver con el tema que nos ocupa. En este caso, de Rafael de León, la muerte... El feo. El romance del feo que inmortalizó más que por el propio escritor, que ya es decir, mi querido Diego Gómez, que en paz descanse, compañero de profesión durante muchos años en aquella inolvidable Radio Juventud, la Voz de Málaga, que estaba muy cerquita de donde estamos hoy, ahí en la canela de Colombia. Pues aquí recité yo hace poco el romance del feo y no he podido evitar que me viniera a la memoria. Bien, vamos con esta llanto, muerte en este caso de Antoimito del Cambodio. Voces de muerte sonando cerca el guardia. Voces antiguas que cercan voz de clavel varoní. Les clavó sobre las botas mordiscos de jabalí. En la lucha de abasal los jabonacos de delfín. Bañó con sangre enemiga su corbata, su corbata carmesí. Pero eran cuatro puñales y tuvo que sucumir. cuando las estrellas de abasalí. Cuando los herales sueñan perónicas de alegría, voces de la lucha de abasalí. Voces de muerte sonando cerca el guardia que diga. Antonio Torres Serenia. El caballero del huracril por eso debería ser una voz de clavel para mí. ¿Quién te ha quitado la vida cerca de Guadalquivir? mis cuatro puñales serenias. Hijos de Benamegir. Lo que en otros no envidiaba, ya lo envidiaba Llegué. Zapatos de color lindo. Medallones de barfil y este putis amasado. Con aceituna y jazmín. ¡Ay, Antoñito el Cambodio! ¡Digno de una espeladrilla! Acuérdate de la noche, Chay. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a morir? ¡Ay, Federico García! ¡Lláma a la muerte así! Chay mi talle se ha quebrado como caña de maíz. Tres golpes de sangre tuvo y se murió de perfil. Viva moneda que nunca se volverá a repetir. Un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín. Otros, rubor cabezado. El río Guadalquivir va entre naranjos y olivos, va entre naranjos y olivos. Los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Que se fue y no vino! ¡Ay, amor! ¡Que se fue y no vino! ¡Ay, amor! Para sus varas... El río Guadalquivir tiene las barbas de Granada. El río Guadalquivir tiene las barbas de Granada. El río Guadalquivir tiene las barbas de Granada. Los dos ríos de Granada Los dos ríos de Granada uno llanto y otro sangre. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Que se fue y no vino! ¡Ay, amor! ¡Que se fue y no vino! ¡Olé! Para sus barcos de vela, Sevilla tiene un camino Por el agua de Granada, solo reman los suspiros Ay amor, ay amor que se fue por la vida Ay amor que se fue por la vida Guadalquivir, altas torres y vientos en los naranjales Lauro y Genil, torrecillas muertas sobre los estantes Ay amor, ay amor que se fue y no vino Ay amor que se fue y no vino ¿Quién dirá que el agua lleva un fuego vacuo de gritos? Ay amor, ay amor que se fue por el aire Ay amor que se fue por el aire Lleva Zahar, lleva Olivas Andalucía, tus mares Ay amor, ay amor que se fue por el aire Ay amor que se fue por el aire Ay amor que se fue por el aire Bueno, ¡compaís fuera! ¡Upaís! ¡VamosACK! Ese guitarrista... ¡Qué bonito! Ese guitarrista que quita todos los sentidos Un aplauso el cielo ¡Venga otra! ¡Otras! ¡Otra! ¡Gracias!